¿Muevo primero los castellanos y luego los araoneses o cómo va? Tú saca una carta y con esa carta ya vamos viendo lo que puedes hacer. Vas a dividir los puntos entre uno y otro, como tú quieras, a no ser que sea... Una carta es para los dos. Una carta, y si no es una carta natal, podrás dividir los puntos entre los dos. También puedes dividirlo, en tu caso especial, con la carta de Antomontas, entre los dos. Puedes dividirlo como te dé la gana. Lo único que está limitado es si juegas una carta específica de una potencia. Vale. Voy a coger agüita, que es de tanto hablar. Ve sacando la carta y a ver qué vas a hacer, si eventos o puntos. Vale. Saco la carta, entiendo, al mapista. Y recordad que tiene que darle a girar para que la vean. Y la giro. Muy bien. Y voy a utilizar los puntos. Buena carta, esa. ¿Y qué voy a hacer con los puntos? Tienes cinco puntos, ¿correcto? Cinco puntos. Vale. Que sepáis que todas las acciones las tenéis disponibles en vuestra tarjeta de jugador. Las acciones con el coste. Ya. Entonces, yo puedo poner tanto castellano como aragoneses, ¿no? Hombre, depende del sitio. En el sitio amarillo podrás reclutar castellano. Sí, sí. Exacto, sí. Pero digo que con esos puntos puedo poner tanto aragoneses como castellano. Sí, sí, sí. Vale. Que puede gastarlo tanto en castellano como en aragoneses. Vale. Pues voy a gastar. Si me pongo bien en el mapa. Yo voy a por agua también. Voy a reclutar. Muy bien. Pues venga, vamos al lío. ¿Puede reclutar caballerías que valen tres, regulares que valen dos o milicias que valen uno? Vamos a ver. Lo cojo en mi mapa esta, ¿no? Voy a reclutar aragoneses en principio. Venga. Regulares que me valen dos, ¿no? Cada regular te vale dos puntos. Y puedes reclutarlo en cualquier espacio rojo, donde está ahora mismo el rey, por ejemplo, en Tarracona, pues podré. ¿Y cómo cojo la milicia? ¿Cómo se coge? Cojo otra ficha de una y después le da botón derecho girar y ya está. Ah, vale, vale, vale. Esa es cosa que no estoy acostumbrado. Las fichas de infantería, por un lado, son de milicia y por otro lado son de reclutar. Le da botón derecho girar y ya está. Vale. Pues yo me voy a reclutar dos regulares y una milicia, por lo que veo, ¿no? Efectivamente. Y con permiso vuestro, lo pongo aquí. ¿En Denia? Más o menos. Ahí. Y lo veo aquí. ¿Cómo ve? Podría haberlo reclutado en cualquier espacio rojo, lo sabes, ¿no? Eres consciente de ello. Le digo porque a veces te estás equivocando este líder. Este líder es el líder naval. Sí, también tienes razón. Sí, pero lo puedo... Lo voy a reclutar ahí mismo, me da igual. Porque, por un momento, ¿dónde tengo yo mi líder aquí? Tu líder, el otro, está en Tarragona y además lo has dejado medio solo, creo, ¿no? No, no. Dejaste cuatro unidades, nada más. Como vengan los catalanes, te van a dar para el pelo. Sí, tienes razón. Espera un momentito. Esto se me da dos veces clic, ¿no? Sí, si quieres, sí. Si quieres sacar el líder, puedes sacarlo aquí al lado y si no, y mueve el líder y después lo pone arriba y ya está. Vuelvo en un segundo. Este es el que está aquí, ¿no? Es que esto se ha movido, ¿no? Sí. Poniendo el ratón encima, verás que ves todas las fichas que hay apiladas. Sí, 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 lo veo todo. Ahora mismo, por ejemplo, ese líder, para que tú lo veas, tiene uno, dos, tres, cinco infanterías, una caballería y una artillería. Eso es lo que tiene, ¿vale? O venga, carta jugada, va al francés. Vale. Básicamente lo que ha hecho es reclutar en Tarragona, ¿no? Sí, señor. Sí. Vale. Vale. Botón derecho para que la veamos, girar. Listo. Lo gasto como punto. Muy bien. Botón derecho a la carta y descartar. Cuatro puntos. ¿Yo descarto la mía? Sí, ya la he descartado yo, Moisés. No, no, vale, vale. Cuatro puntos. A ver. Si muevemos a los colegas que están aquí con el líder catalano-francés, me gasto un punto en moverlos hasta... Un punto para cada espacio donde vaya entrando. Siempre que sea conectado por zona, digamos, continua. Entonces, a Perpiñán, otra a Empuria y, yo qué sé, otra a Palamós, sería en tres y a Barcelona cuatro puntos necesitaría. Barcelona, pues mira, ahí están tus amigos en Barcelona, ya está, solucionado. Vale. Hay una cosa. Cuando entras en Palamós, el aragonés que está ahí, la fortificación, que son dos unidades, podría intentar interceptar. Me imagino que no, pero podría. Sí, técnicamente podría. Técnicamente podría. ¿Y cuánto has mandado? Por segundo. Me ha mandado uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco unidades ha mandado. Vale. Entre ellos, una caballería. Si tú le interceptaras, tú tirarías tres dados, porque serías el defensor, pero él tiraría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y posibilidad de un séptimo si cargaras. Ya haría. ¿Interceptas, entonces, o no? No. Vale. Bueno, pues ya está. Ya hemos movido. Una pregunta. Una pregunta. Podría haber hecho ese mismo movimiento. Es que no lo quise decir antes para no interferir, pero podría haberlo hecho por mar, ¿verdad? Y con dos puntos solo. Totalmente cierto. Yo no me da cuenta de decirse lo del francés, pero está muy bien vista. Si quiere rectificar el francés, que lo haga. No me da cuenta que los barcos están en el agua. Entonces, como están los barcos en el agua, así ya todo el mundo ve el transporte, cómo funciona. Funciona como si fuera un puente. Desde Narbona, que es puerto. Uno, a, digamos, encima de los barcos, por decirlo de alguna manera, y dos, bajarse en Barcelona. Ah, pues sí, obviamente. ¿Por qué lo puede hacer? Hay un barco francés, pero hay otro barco... Hay un barco francés y otro catalán en el Golfo de León. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Una flota catalano-francesa ahora mismo. Los barcos españoles están en Denia con su... Están allí, no sé, pescando algo. Vale, pues has gastado dos puntos, francés. ¿Te quedan todavía otros dos más? Vale, pues con mis amigos que están en Bayona, nos van a gastar Onda Rivia. Muy bien, eso sería un punto adicional. Sí, entonces... ¿El español tiene que ir si se echa para atrás o qué, no? ¿Se mete dentro de las murallas o te planta batalla en Onda Rivia? No, no, yo lo meto dentro de las murallas. Muy bien. Pues ya tú te quedas ahí asediando y te queda un punto más. ¿Qué podría ser? Incluso usarlo con los catalanes, reclutar unidades catalanas, reclutar unidades francesas, subir una casa noble... Lo que tú veas. Ahora, la guerra exterior también... Con esto no contaba. Yo creo que voy a reclutar una... Yo de ti iría a la guerra exterior, ¿eh? Porque recuerda que si no te quitas la guerra exterior, te va a gastar una carta después para el siguiente turno, ¿eh? Para eso... La guerra exterior es la que te refiere. La guerra de Borgoña, está ahí una carta en el Cantábrico, lo veo, ¿no? Sí, sí, sí. El francés tiene allí una guerra exterior. Una guerra que representa que estaría fuera del mapa. En una zona de Francia, aunque está fuera del mapa. De la frontera de Francia, vaya. Pero vamos... Que haga lo que tú quieras, ¿eh? Bueno, sí, 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 sí. De hecho, no sabía muy bien cómo era el tema, pero sí, la guerra en Borgoña. Entonces, tú ahora, si te fijas en Borgoña, tienes dos caballerías, seis milicias y dos regulares, ¿correcto? Sí. Tienes cuatro unidades entre caballerías y regulares. Por lo tanto, dos cuatros tuyos serán impactos. Él también son regulares. Ves que las unidades son de colorines, digamos, no son siluetas negras. También dos cuatros de él son impactos también, ¿vale? Aquí no hay defensor. Entonces, aquí se tira un dado por cada unidad y un dado por el líder, porque el líder tuyo es de balón. Y se aplican los impactos y Santa Pascua. Tu caballería, si quiere, podría cargar. Tú ya decides, pero la primera baja se la come una caballería. Cargo, cargo. Carga, vale. ¿Cuántos dados te da la caballería? A ver si te he enterado antes por la explicación que he hecho. ¿Cuántos dados tendrán? Que son pares, ¿no? Uno nada más, exactamente. ¿Vale? Perfecto. Vale, pues entonces tú tiras seis, ocho, diez, once y una del líder, doce dados, ¿correcto? Sí. Y el defensor, siete dados, el Borgonier, que tira el español mismo, ahora cuando tú ya tires. El que tiene mala suerte, joder. No el de que sacó siete números ahí, siete impactos. No, va a tirar el español, no te preocupes. Va a tirarte el español que es tu enemigo ahora. El que tiró siete impactos es tu aliado al portugués. Los doce dados. Venga, tira, doce. Anda. Los dos primeros cuatro son impactos. Dos, tres, cuatro, cinco bajas. Vale. Ahora tira siete dados. Le doy a descartar a los cinco bajas que ha tenido. Ya ves. Número de dos, siete. Y tiro. Uno, dos, dos bajas nada más. De las cuales uno es la caballería. Por lo tanto, a la caballería le damos a girar y ya se convierte en uno. Y el otro tiene que ser o un regular o una milicia, lo que tú quieras. Milicia. Cambia la de seis por cinco. Por cinco unidades de cinco. A ver. Dale el botón derecho a descartar a esa de seis y ya luego te vas allí y saca cinco. Vale, voy a dar francés. Dame un segundo. Y se quedan cinco. A ver dónde está el cinco. De cinco no hay. Tienes que traer de dos y de uno. Dos de dos y uno de uno. Uno de cuatro y uno de uno. Vale, pues va el musulmán. Sí, vamos. Ya a partir de esta ronda recordad del tema de los recursos si queréis, ¿vale? Vale. Si alguien tiene alguna duda de los que están mirando, observando y tal, pues sin problema que la pregunte, ¿eh? Vale. Yo entiendo que se puede pasar en cualquier momento, ¿no? Porque hay una diferencia muy grande de cartas entre, sobre todo, el español y las otras potencias. Para que una potencia pueda pasar, tiene que darse dos condiciones. Una, que en su mano no tenga ni ninguna carta natal sin jugar, ni ningún evento obligatorio. Y lo segundo es que pueda tener en su mano tantas cartas como su valor administrativo de su conjunto, por ejemplo. Es cierto que en el turno uno, el español tiene, está sobrevalorando una cartita de más. Le tiene alguna carta de más. Porque tiene mucho frente abierto, pero eso solo ocurre en el turno uno. Tiene una carta más, me parece, ¿no? Sí, tiene una carta adicional que coge. Luego ya la suerte que tenga con la tirada de la corona de Aragón, ¿no? Bueno, voy al musulmán. El musulmán, por ejemplo, no sé ahora mismo... Yo creo que voy a jugar la carta natal del sultanato como evento. Vale. Muy bien. Y puedo reclutar una caballería, un régimen, un regular y dos milicias. Y avanza un nivel tu marcador de influencia de diplomacia en un menor, no papado. Y opcional resuelve su estado diplomático. Estado diplomático, es decir, la tirada para ver quién se lo alinea. Como si fuera una declaración de guerra, pero con el musulmán participando. Es decir, tirándolos dado a todo el mundo, vaya. Vale. Bueno, ¿y estas tropas que yo recluto? Como son norteafricanas, pues tienen que ir en el norte de África, en cualquier espacio natal que tú controles, que no esté asediado. Por ejemplo, en Tángel no podrían entrar. Pero en... Pero en Tetuán, por ejemplo, pues sí. O en cualquier otro sitio que tuviera. Sí, pero tengo... Retiradísima... Quería ver antes... Uy... Vamos acá... Vale. Podría entrar en FES, ¿no? Puedes reclutarla donde tú quieras, en cualquier espacio natal. Incluso en varios espacios diferentes. Puedes repartirla como tú quieras, vaya. Puedes... No te oigo, ¿eh? No sé si has dicho algo, pero te he oído en el momento. No, no, no. Estaba intentando hacerme con mi... Hemos dicho que es una caballería. Lo voy a sacar toda. Una caballería regular y dos milicias. Un regular y dos milicias, sí. Una caballería... Un regular... Y dos milicias. Que ahora mismo... Ahora mismo lo que voy a hacer es sacar de estas aquí y ahora le doy la vuelta, ¿vale? Eso es. Ahí viene el refuerzo portugués. Vale. Y ahora ver cómo me la maraviría yo. Bueno. Esta se va a venir aquí. Esta se va a venir aquí. Recuerda que los espacios triangulares, si te atacaran ahí, tú tienes dos dados en defensa en medio de... Es un estratégico, ¿no? Es un paso, ¿no? Es un paso, sí. Es una zona estratégica que se llama y tendrías dos dados en defensa si te atacaran ahí. Que una ventaja quiero decir para ti. Ajá. El apilamiento sigue siendo el mismo, ¿no? Como máximo... No, tú... Puedes poner todos los que tú quieras. Después a la hora de mover, como mucho podrán ir cuatro. Pero tú puedes poner seis, ocho, lo que tú quieras en un mismo sitio, ¿eh? Y si te atacan, se defienden todas. Vale. Vale. Muy bien. Y esta va... Esta va a mi tablero, ¿no? De jugador, ¿no? Sí. Porque está en natal, ¿no? Esa en natal va a tu tablero de jugador, sí. Ahí está. Y también puedes mover un marcador de influencias a un país menor. Eso. Y ya, si quieres, si quieres, pues puedes intentar activarlo o no. Uno que no sea el papado, pone. Uno que no sea el papado. Vale. Pues... Mira. Avanzar un marcador tuyo, tiene que ser. Sí, sí. Pues mira, Venecia que la perdimos antes. Bueno. Nos la vamos a traer otra vez aquí. Muy bien. Y ahora podríamos hacer la tirada. Si quieres, sí. Tendrías un más uno tú al dado. Francia tendría un más dos. Y España y Portugal irían con más cero. Vale. Y el que la saque se la quedó, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a verlo. Pues venga. Pues cada uno de vosotros tira un dado. Y ya te digo, Francia suma dos a su tirada. Y el musulmán suma uno a su tirada. Un dado de seis, ¿no? Un dado de seis para quién va a tirar primero, musulmán. Pues venga. Venga, pues yo. Orden de turno, venga, va, musulmán. Venga, pues un seis. Pues un seis en total. Yo perdí. El francés cuatro. Por ahora se lo está llevando el musulmán. Venga, español o portugués. ¿Partirada dices tú? Sí. ¿De qué le lleva a Venecia o no? Si sacas un seis, te la podrías llevar. No, tiro, ¿no? Claro. Claro. ¿Cuántos dados son? Uno. Uno. Uno de seis. Uno de seis. Podemos tirarlo. Nada. Y el portugués, el portugués, si saca un seis, no. Ya se lo ha llevado. Porque si se fijáis en la tabla de influencia, abajo, el orden que está ahí es el orden en el que se desempata en caso de empate, ¿vale? Entonces ya Venecia, el norteafricano está por encima del portugués, ¿correcto? Aunque empatara el portugués, el portugués, sacando un seis, le podría ocurrir. Podría ocurrir, ¿vale? Viendo, mientras lo hablamos. Y a partir de este momento, Venecia es como si fuera tuyo. Tú puedes mover, puedes reclutar, etcétera. Mirad desde veneciano. ¿Vale? Vale. Norteafricano. Vale. Además, como vas a controlar la ciudad de Venecia, que es una cuadrada, eso te da un punto de victoria que súbetelo en el track de punto de victoria. Vale. Vamos para acá. Y nos vamos al... Al... Ahí. ¿Correcto? Eso ahí. Y me has dicho que tengo que colocar marcadores. Los marcadores ya te los he puesto, los hexagonales te los he puesto, los espacios redondos de Venecia, pero en el espacio cuadrado de la capital tienes que colocar un marcador cuadrado de los que tú tienes en tu casilla de jugador. Si te fijas en tu casilla de jugador... ¿De los de resto? De los que pone resto de marcadores, porque no es una natal norteafricana. Eso es. Vale. Si alguien... Eso es. Si alguien coloca todos los marcadores cuadrados de su tarjeta de potencia en el mapa, gana automáticamente. Vale. Y el punto de victoria que ha ganado es este, ¿no? Me entiendo. Es este. Es por la capital de Venecia, exactamente. Al descubrir el marcador, ¿no? Que paso de tres puntos a cuatro. ¿No? ¿El marcador de qué me ha dicho? Aquí se ha quedado descubierto en el resto de marcadores cuadrados. Sí. Se veía en el tres. Ha ganado un punto de victoria que te lo marca la topotencia. Eso es. Eso es. Vale, vale. ¿Y le has subido tú en el track de puntos? Sí. Sí. Ya. Ya. Sí. Lo he subido. Muy bien. Vale, entonces yo ahora mismo, lo que es estas tropas y reclutar aquí y demás podría hacerlo, ¿no? Sí. Las tropas venecianas están, donde pone Independiente, y a la derecha de Exploraciones, Mano Musulmán, Exploraciones, y a continuación Independiente. Ahí están las tropas naranjitas, que son las de Venecia, para que lo sepas, ¿vale? Hostia, espérate, espérate. Carlos, que me he perdido. ¿Me has dicho en el tablero, dices? ¿En el mapa? En el... No, en el mapa, no. Arriba, ¿dónde está la colonia? ¿Dónde están tus manos? Sí. A la derecha. Vete a la derecha. Independiente. Vale. Que hay una única tropa, ¿no? Por lo que veo. Sí, pero espérate, porque estoy viendo que es que hay un barco doble. Ahí faltaría un barquito. Estaba en el mapa montado, ¿vale? Ahí está. Tiene una tropa, pero también es verdad que si las giras, esas mismas tropas, de valor 2. Y las que tienen el mapa, que son de valor 1, también se pueden girar a valor 2. De hecho, lo bueno que tiene Venecia es que tiene acceso por tierra a Ragusa, ¿no ves? Sí, eso estoy viendo. La verdad que me he hecho con Venecia, pero... Te va a ir bien. Muy bien, pues va el siguiente jugador, que es el portugués. Bueno, espérate. ¿Tú quieres tender tu impulso con el recurso? Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Sí, vamos a ver. Con el punto este que me quedaría a mí, de... O sea, con el punto este que podría gastar, ¿eso cuándo se recupera? ¿Al finalizar el impulso? O sea, perdón, los recursos, los recursos, cuando se gastan, se gastan, ¿vale? Se gastan. Es más, si durante el turno no los has gastado, no los puedes guardar para el siguiente turno. Se pierden. Entonces hay que gastarlo. Hay que gastarlo, claro. Sí, pero se recuperan de un turno para otro o vuelves a recuperarlo. Hay fórmula de ganarla. Por ejemplo, el musulmán los puede obtener con las caravanas del desierto, que por cierto, creo que no te la hemos colocado. No, no, no la hemos colocado. No me suena ni siquiera. Mira, veis abajo, en el lado izquierdo del musulmán, donde están las Islas Canarias, pone caravana central y caravana occidental, ¿correcto? Correcto. Vale, pues vete a la pestaña de arriba de exploraciones y a la derecha verás que hay un cuadradito verde, pone caravana. Te coge uno, que cuando salga de ahí es el aleatorio, te coge hasta la caravana central y otro hasta la caravana central. Arrastra los unos a cada sitio. No sé qué marcadores, que se te han entrecortado. Estoy aquí en exploraciones. En exploraciones ves que hay unos verdes que pone caravana. Unos verdes, eso. Vale. Arrastra uno a cada una de esas dos casillas. Uno. Y otro, ¿no? Sí. Uno a fe y otro a marraqués. Uno a fe. Sí, a la caravana central y a caravana occidental. No a la ciudad, sino... Ah, vale, vale, perdón. Aquí. Ahí vamos. Ahí y ahí. De acuerdo. Vale. Al final del turno, si desde... Esto significará que el de fe sí que vendrá aquí, al final del turno vendrá aquí, y desde aquí tiene que trazar por espacios controlados hasta un puerto atlántico. Ahora mismo podría ir por aquí por donde yo he cogido, ¿correcto? De acuerdo. Entonces, le llegaría el premio de la caravana. Y este, pues llega a Marraqués, que está aquí abajo, y desde aquí tendría que llegar a un puerto. Nunca pueden coincidir las dos en el mismo puerto. Y jamás pueden pasar por la ciudad rival. Vale. Esa es una forma de conseguir recursos que tiene el musulmán. Más formas de conseguir recursos, cuando se abra el mapa de exploraciones, se puede conseguir recursos con los asentamientos. Y también se pueden conseguir cuando capturas líderes del enemigo, presentan los rescates y tal. Vale. En una batalla. Vale. ¿Gastas el recurso que tienes entonces o qué? Vale. Entonces, vamos a ver. Con el recurso que tengo, no hay manera de reforzar... Sí, Tánger. No. No tiene manera de recibir refuerzos, ¿no? De reclutar allí, no, porque estás asediado. ¿Y lo del ejército de socorro? Tú puedes coger a las cuatro unidades que están en Tetuán y ir en como ejército de socorro allí. Entonces, saldría la unidad y el líder que están dentro y participaría en el combate junto con las cuatro unidades que tú enviaras. O sea, que sería otra batalla acampal. Otra batalla acampal, exactamente. El portugués tiene ahora mismo cinco unidades más una de defensor, seis dados, más dos del líder, ocho dados tiraría. Y tú podrías ir con cuatro más el líder que sale cinco más el que sale de dentro, seis. Seis dados tiraría tú y ocho dados tiraría él. Ahora, si llevas una caballería, que como es el caso que podrías llevarla, pues cargaría tú, te iría a siete y él tiraría a ocho. Ya el portugués ya da miedo, tío. Con la manita que tiene. Bueno, pues tú decías si se usa el recurso o no. Sí, porque... Venga, sácalo y lo pones ahí. Bueno, ¿el punto también lo podría usar en Gibraltar? El punto del recurso... En este caso no podría usarlo en Gibraltar porque estás usando el recurso después de la carta natal. De la carta que es natal, ya está. Vale, correcto. Si quieres guardártelo para la siguiente ronda del recurso, no sé. Como tú veas. Es que... Tanje es lo que perder. Porque... Bueno, intenta una fuerza de socorro, si quieres. Vamos, venga, vamos a intentarlo. Puede ir con la caballería y con... Es que tienes cuatro... De hecho tienes cuatro unidades ahí, ¿no? Ya está. Pues vas con las cuatro unidades, ¿no? Pues venga. Lo primero, ¿Portugal resiste el combate o intenta huir? Que lo mismo intenta huir. Yo no... Yo no puedo mandar gente de los lados, ¿no? De apoyo. Tú no puedes mandar gente de los lados porque... Él va en una fuerza de rescate, ¿qué se llama? Una fuerza de socorro. Entonces tú estás asediando y tú... No, sí. Tú serías el... Tú serías el defensor. Sí que podría. Podrías intentar interceptar con las unidades que estaban en Ceuta o en Arcila, creo que es. Correcto. ¿No tienes dos lados de defensa? Pues tú decides si quieres intentarlo. Tendrás que hacer unas tiradas para decidir si llegan o no y qué mandas desde cada sitio si es que es el caso. Vale. De Asila, mando a los tres que hay que hay una caballería y dos medicianos. Vale. No, dos regulares. Vale. Como él también tiene una caballería pues no hay beneficio. Por lo tanto necesitas un nueve para que... Intenta ahí los tres, has dicho, ¿no? Sí, los tres que están aquí. Pues venga. Tienes que sacar un nueve con dos dados. Venga. El otro te está chupado, ¿no? Ya tú verás que ahora viene la buena. El Cediu está a sembrerito hoy, ya verás. Joder. Las de Arcilas fallan. Desde Ceuta, ¿se intenta ahí o no? Sí, sí, sí. También. Pues venga, igualmente. Ah, no. Ahí necesitas un diez porque no tienes caballería. ¿Correcto? Bueno. ¿Y él sí tiene caballería? Pues necesitas un diez. ¿Se pueden ir declarando consecutivamente o habría que declararlas todas al principio? No, en la serie del Jerez Tan se puede hacer consecutivamente. No te piden que lo hagas desde el principio, ¿no? Ok. Eso ya es una regla de la serie. Yo creo que sería más razonable que lo dijera todo antes, pero no. Vale, pues nada. Ha fallado. Ahora tiene la opción de huir o presentar. Vaya, vata, ya con... Ahí me quedo. Vale. Pues venga, vamos, Leo. La tropilla esta y el líder la ponemos un poquito aparte, ¿vale? Ok. Porque salen fuera. ¿Y por qué se ponen aparte? Te explico. Si el resultado de impacto fuera un empate, ¿podría entrar dentro de la muralla? Unidades hasta cuatro. Hasta cuatro unidades dentro de Tangel podrían entrar, ¿vale? Te lo digo para que lo sepas. Aunque el defensor es el portugués, si sacas empate en impacto, podrías meterle. Tienes que decidir, el musulmán, si va a cargar con la caballería o no. Sí, claro. Necesito el dado extra, se lo necesito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y carga de la caballería, siete dados. Y el defensor, dos, tres, cuatro, cinco, uno por defensor, seis, y dos por Juan, ocho. Pues venga, siete dados atacantes, señores. Tiro primero, ¿no? Ojo, ojo, ojo. El atacante llega con, tiene, entre regular y caballería, nada más que tiene tres unidades, ¿correcto? Por lo tanto, un único cuatro es impacto. Y el portugués, tres cuartos de lo mismo. El portugués tiene dos dados de regular y un dado por defensor, que se considera siempre regular. Tres dados nada más. Por lo tanto, un cuatro también es impacto nada más. Esta vez, nada más que un cuatro por cada bando, ¿vale? Venga, pues ahí van mis siete. ¡Hala! Uno, dos, tres, cuatro impactos. Cuatro impactos. A ver quién gana la batalla. Cuatro impactos, ¿no? Ahora, ocho dados de Sergio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco impactos. Cinco, cinco, cinco. Vale. No hay manera. Tres, cuatro. No, es que te la ha matado todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos. Vale. Vamos. Deja el portugués. Y a Sergio le sobrevive uno, dos, tres, cuatro impactos. Bueno, pues a Sergio le sobrevive una milicia nada más. Suficiente. Vale. El líder norteafricano es capturado por el portugués. Las unidades norteafricanas, todas, botón derecho y descartar. Ah, fuera. Y las unidades portuguesas, menos una milicia, botón derecho y descartar. Ahora, el líder norteafricano se va a la tarjeta de potencia de Portugal. Y como es el primer líder en el juego que Portugal captura, solo ocurre con el primer líder. Gana un punto de victoria por haber conseguido la captura de un líder. Por hacer, digamos, ese hito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale, pues te coloco yo el marcador y sube tú un puntito de victoria, por favor. Yo pierdo, ¿no? Tú no pierdes nada. Él sube un punto de victoria porque ha capturado un líder. Ajá. ¿Y el líder dónde va? ¿A la malmorra? El líder va a la malmorra, sí. Vale, y ahora... Aquí, bajo llave. Castigado. Vale. Y el portugués mantiene el asedio. Era fe. Era fe.